¿Qué es la naturaleza? Se siente una sensación muy fuerte cada vez que venimos, como decía hoy, cuando venimos a esta ceremonia, porque, bueno, estamos en un contacto y en un equilibrio directo con la naturaleza, recibiendo el nuevo ciclo y, bueno, dejando atrás todo lo malo, todo lo feo que nos pasó en el año. Esto es como una renovación verdadera de nuestras personas, de nuestras almas, digamos, nuestra gente, y con ayuda del equilibrio de la naturaleza, digamos, eso se siente, se siente muy fuerte, nada que ver con el 31 de diciembre. Mari, Mari, que me fa chanto, buenos días. En realidad yo acompañé a una, la Muen, el Chá, que es la Muen Joven, que es la que llevaba a cabo la ceremonia. Es en esta época del año en que empieza el sol a retornar, ¿no? Y empieza como que todo el ciclo natural comienza a estar en su reposo para después volver con toda la fuerza y florecer en la primavera. Pero hoy comienza, o sea, en estos días es el comienzo. Entonces por eso nosotros hacemos a veces un poquito antes, un poco después, pero se hacen en estos días. Al principio explicábamos un poco que es un compartir una pequeña parte de la cosmovisión para recibir el nuevo ciclo, el año nuevo. Y sin embargo no es una ceremonia en profundidad, ¿no? Nuestra cosmovisión es mucho más profunda y es mucho más intenso, y sin embargo fue intenso igual, digamos, se vivió esa energía, porque la gente que llega, llega con compromiso, llega con mucho respeto. Y bueno, un poco era la idea también de poder compartirlo acá en el río y en la ciudad, ¿no? Porque en realidad lo mejor o como debe ser, debería ser en el campo, con la naturaleza, sin tantas interrupciones de la ciudad, los autos, las bocinas, la gente que se acerca a mirar desde lejos. Pero sin embargo hemos podido ayudar a crecer este espacio que se formó ya hace cuatro años y ha ayudado a mucha gente a acercarse y a continuar después en la búsqueda de su identidad. De hecho, muchos de nosotros nos acercamos por primera vez a un encuentro así, ¿no? A un encuentro en el que se comparte públicamente y que es bienvenido todo aquel que sienta el compromiso con la tierra. Gracias.